La Secretaría de Educación Pública pone a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de acompañamiento bancario mediante el programa Tesoro, el cual consta del acompañamiento para prevenir delitos durante esta temporada decembrina, debido al incremento de retiros, traslados o depósitos en efectivo de cantidades considerables, a fin de garantizar la seguridad así como bienes monetarios de las y los atlisquenses. El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por Ariad Nayala, creó dicho programa. Para solicitar acompañamiento de la Policía Municipal, las y los ciudadanos, deberán llamar a la línea directa 244-445-1163 o vía WhatsApp al 2228-1391-46. Brindar su nombre o el nombre de la empresa para la que elabora. Número telefónico, dirección, sin mencionar la cantidad de dinero que manejará y esperar la unidad que realizará el servicio. Es importante señalar que los usuarios deben considerar los horarios de transacción para evitar traslados saturados por hora pico. Gracias. 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 Gracias.